Teatro Regional del Maule, la cultura mucho más cerca, presenta noticias en Centro Televisión. Bienvenidos a Centro Televisión. A continuación revisaremos las principales informaciones que estarán contenidas en su edición de Dero el Centro de este sábado 27 de julio. Les contaremos, por ejemplo, que existe molestia entre las autoridades argentinas por el permanente cierre del Paso Pehuenche. Este paso fronterizo ha permanecido cerrado por las sistemáticas nevazones que se han registrado en esa zona. La molestia fue canalizada a través del presidente de la Asociación de Turismo del País Trasandino. Cerca de 40 personas protestaron en la Plaza de Armas de Talca por la no renovación de las patentes a cinco bares de la ciudad. En los establecimientos se presentaban bandas locales y músicos de otras regiones. Además se realizaban festivales de cortometrajes, exposiciones, debates, entre otras actividades culturales. ¿Qué pareció el apoyo que le ha brindado la gente en esta manifestación? Excelente. Me gustó y emocionada porque ahí se demuestra el cariño que es el fin de un hombre. Ahora, está muy emocionada, pero sé que conversó con el concejal Lasta Urbana y con el otro concejal y tiene una audiencia. Sí, a las tres de la tarde. ¿Qué espera de esa audiencia? Ojalá que sea positiva, para poder seguir trabajando. ¿Tiene el fin de proyecto y le da esperanza a ver el trabajo? Sí, y se lo agradezco a toda la gente que vino a apoyar. ¿Por qué no tienen que cerrar esto hoy? Porque es un espacio para toda la gente talquina, es una cultura más que nada. Más que yo generar dinero con eso, es cultura más que nada. Un joven de 21 años y su hermanastro de tan solo 13 fueron detenidos por la PDI luego que intentaran robar en el colegio Pablo Neruda. Los jóvenes fueron relacionados con asaltos similares. El mayor de edad pasó a control de detención y formalización, mientras que el menor fue entregado a sus padres. En medio de una polémica se registró la salida de la ahora exdirector de la Orquesta Clásica del Maule. Francisco Retic fue homenajeado en un concierto y recibió el apoyo de los músicos. Fue presentado un recurso de protección contra la minera que opera en Dunas de Putú. Autoridades de Constitución y vecinos del sector llegaron a Talca para oficializar la acción judicial debido al daño medioambiental que aseguran se está produciendo. El próximo fin de semana se realizará la fiesta del chancho muerto en Talca. La actividad ofrecerá artesanía local, productos gourmet y música en vivo. Las autoridades entregaron detalles del evento y de los cierres de calles alrededor de la Plaza de Armas a partir del próximo miércoles. Estas son las principales noticias que estarán contenidas en la edición de este 27 de julio de su Diario El Centro. Recuerde también que puede revisar estas informaciones a través del www.diarioelcentro.cl Teatro Regional del Maule, la cultura mucho más cerca, presentó Noticias en Centro Televisión.